Los viernes, entre la una y media y las dos de la tarde, escucha en Radio Torre Pacheco Todo Deporte, con toda la actualidad deportiva de nuestro municipio. Treinta minutos de radio dedicados a nuestro deporte. Un espacio radiofónico que pone semanalmente en antena la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Todo Deporte. Este San Valentín regala deporte, regala salud con Deportes en Román. Tenemos en la línea deportiva ideal en ropa, zapatillas y complementos para los enamorados. Deportes en Román, en Avenida de la Estación 31 de Torre Pacheco y en la web deportesenromán.com, donde cabe todo el deporte. Síguenos en Facebook. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todo Deporte en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Una edición de Todo Deporte muy especial. Hoy es viernes 14 de febrero, es el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Y a pesar de eso, hoy también tenemos este programa especial en el que vamos a hablarle con mucho amor, como siempre, del deporte de nuestro municipio. Y para ello, pues contamos con la colaboración de nuestro compañero y director de este Tiempo de Radio, Paco Jiménez. Buenas tardes. Hola, Teo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, oyentes. Muy buenas tardes. También en el control técnico de sonido se encuentra nuestro compañero José Antonio Almagro, al que saludamos ante este micrófono Teodoro Fructuoso. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todo Deporte. Y comenzamos con el sumario. Adelante, Paco. Muchísimas gracias. Las jugadoras del STV Roldán viajaban a la Ciudad de las Rozas, Madrid, para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, la Sub-16 y Sub-19. El Centro de Enseñanza Nuestra Señora del Rosario de Torrepacheco ha recaudado 1.430 euros en la marcha solidaria organizada el pasado 31 de enero con motivo del Día de la Paz. El filial del STV Roldán presentaba en el Ayuntamiento de Torrepacheco a su patrocinador oficial, el Barranquillo Leche Fresca. Las jugadoras del equipo de primera división de fútbol sala femenino, el STV Roldán, perdían en cuartos de final ante Pollo Pescamar por 1-0 en la Copa de Su Majestad la Reina. La final de dominó en la edad escolar categoría Levín y Open se disputaba esta mañana en la Biblioteca Municipal de Torrepacheco con un total de participación de 180 deportistas. El pasado fin de semana las pistas del Club Padel Acuadel de San Cayetano acogían al Padel Atrium en la décima jornada de liga. El colegio Hernández Ardieta de Roldán representará a Torrepacheco en la final de jugando al atletismo en categoría Benjamín masculino y el colegio Nuestra Señora del Rosario en categoría Benjamín femenino. Esta mañana 42 escolares de Torrepacheco han disputado la final regional de ajedrez en edad escolar categoría Levín y Open. Ha sido en el restaurante La Paz de Murcia. Dos palabras para definir la séptima carrera popular solidaria organizada por la Asociación Prometeo de Torrepacheco. Éxito y organización. Las jugadoras del STV Roldán de Fútbol Sala Femenino, Marta de los Riscos, ha sido convocada por la selección española para disputar las jornadas de tecnificación de Pivot los días 16 y 17 de febrero. Un test con sabor a gloria para los trialeta del club Corio Torrepacheco en el Duarlón de Menores el pasado domingo 9 de febrero en Yecla. El club local de boxeo prepara el campeonato de España que se celebrará el 25 de febrero o del 25 de febrero al 1 de marzo en el centro de alto rendimiento de Los Narejos. La Agrupación Deportiva Cultural La Loma de Roldán disputaba con los más pequeños del club El Peque Balomano 2020 el pasado 9 de febrero en el pabellón Hermano Isaac de Cartagena. Taja Rebay y Abdel Rebay del club Atletismo Torrepacheco, subcampeones en el cross de la Liga Regional y su hermana Noa Rebay e Iman Elmay, campeones regionales en categoría sub-12 y sub-8. El deportista del club BTT Torrepacheco, Carlos Baños, se hacía con el primer puesto de la carrera de 7 kilómetros de Prometeo 2020 como deportista local y noveno de la categoría general. Torneo Social de Tenis 2020 organizado por el Club de Tenis de Torrepacheco fue el pasado sábado, día 8 de febrero, en las instalaciones del club. Última etapa de la preparatoria Ruta de las Fortalezas 2020 organizada por la Concejalía de Deportes de este ayuntamiento. Será el próximo domingo 16 de febrero a las 7 de la mañana. Abiertas las inscripciones para la edición 27 de la Duablón Villa de Torrepacheco en la página de la Federación de Triablón de la Región de Murcia. La cita será el próximo domingo 1 de marzo. Entramos en el apartado de crónicas. Esta semana hablaremos, entre otros temas, de los siguientes. Empecemos con el STV Roldán Fútbol Sala Femenino de Primera División que jugaba el pasado día 1 de febrero ante Salón Alacán. El resultado de este encuentro era de 4 a 2 para el equipo local, el STV Roldán. El Balsicas Atlético de Preferente Autonómica jugaba el pasado 9 de febrero ante el Club Deportivo Beniel. El resultado del partido fue de 4 a 2 para el Balsicas Atlético. El Liga Nacional Juvenil de Fútbol de Torrepacheco jugaba el pasado domingo día 9 de febrero ante el Club Deportivo Ucam Murcia. El resultado de este encuentro fue de empate a 3. El Roldán Club Deportivo de Segunda Autonómica jugaba el pasado domingo ante el Alhama Babinor. El resultado del partido fue de 4 a 1 para el Roldán Club Deportivo. Este es el sumario de esta nueva edición de Todo Deporte que comenzamos a desarrollar para todos ustedes a partir de estos momentos. Pues sí, empecemos con el Campeonato de Betanca organizado por la Asociación AIDEMAR en el Polideportivo Municipal de Torrepacheco, José Antonio García Tatono. En esta ocasión la Asociación AIDEMAR ponía en marcha esta modalidad deportiva el pasado miércoles 12 de febrero, dando comienzo a las 10 de la mañana y finalizaba a las 13 horas del mediodía. Además coincidía con la entrega de trofeos y medallas de la Asociación. A la entrega asistía parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Torrepacheco y en representación a la Concejalía de Deportes, el Edil Óscar Montoya Almagro, que escuchamos unas palabras. Esta mañana nos encontramos en el Polideportivo Municipal de Torrepacheco, Polideportivo Tatono, y bueno, nos encontramos disfrutando del segundo campeonato interno del Club Deportivo de AIDEMAR, al que tenemos aquí con nosotros y que queremos agradecer que haya elegido Torrepacheco como sede para este segundo campeonato, porque nosotros hacemos y tenemos una apuesta por el deporte inclusivo muy firme y agradecemos que hayan querido contar con nosotros, que nuestra colaboración ha sido plena, que esperamos que hayan disfrutado de una mañana a gusto, acorde a sus necesidades y a lo que requerían para este campeonato interno de petanca, que he tenido la suerte de hablar con ellos, el tema organizativo, el tema de cómo se han ido desarrollando las pruebas a lo largo de la mañana, y nada, nos van a detallar un poquito cómo se ha desarrollado la jornada, la participación y cómo se han sentido, que es algo que nos interesa. Bueno, esta mañana aquí en Torrepacheco hemos celebrado el segundo campeonato interno de petanca de AIDEMAR, que por segundo año consecutivo, bueno, lo hacemos en el fomento del deporte que apuesta la Asociación AIDEMAR, y agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Torrepacheco, a su concejal, a Óscar, que siempre nos apoya en relación al Club Deportivo, y más de 80 personas con discapacidad intelectual de la comarca del Mar Menor, de todos los centros, desde San Javier, San Pedro, de Santa Rosalía, de aquí de Torrepacheco, del Pilar de la Horadada, han estado aquí representando cada uno a su centro, y lo importante es que ha sido una jornada de convivencia, una jornada de deporte, y de preparar a nuestros deportistas, como siempre hacemos con estos campeonatos internos, cuyo objetivo es prepararlos para los campeonatos regionales, incluso para los campeonatos nacionales, que el Club Deportivo AIDEMAR representa a nuestra zona, aquí con el deporte adaptado. Para terminar, pues agradecer desde primera hora de la mañana, están aquí trabajando para preparar este campo, que han preparado exclusivamente para este torneo, agradecer nuevamente a Óscar y a su concejalía de deportes, pues desde que está siempre aquí en la cabeza Óscar, siempre ha apostado por el deporte adaptado, y desde AIDEMAR lo queremos agradecer. Mi nombre es Gonzalo Fernández Ramos, y vengo del centro de AIDEMAR de San Pedro del Pignatar, vivo en Santiago de la Ribera, Ciudad del Aire, en la colonia militar, y esta mañana me ha impactado, me ha gustado mucho el campeonato interno de petanca, he ganado dos partidos, el segundo puesto de la pista número 8, y en otra pista he perdido una partida, pero con todo, con el sacrificio, el esfuerzo, la victoria que he superado en los segundos puestos, y todo eso se lo dedico a mi familia, a mi madre, que me escuchen en televisión, Mar Menor, a mi familia, a mi madre, a mis padres, a mi hermana, cuñada, a mis sobrinos, a toda mi familia general, y para dedicarle esta dedicatoria en este tiempo de campeonato interno de petanca, de AIDEMAR. Cambiamos de tema, le hablamos ahora de la séptima carrera popular solidaria organizada por la Asociación Prometeo de Torrepacheco, una carrera que podíamos definir con dos palabras, éxito y organización. La Asociación Prometeo, bajo el lema Uniendo Sonrisas, nos traía la séptima carrera popular solidaria 2020, la cual tuvo una participación aproximada de unas mil personas. Entre las distintas pruebas encontramos la marcha de 5 kilómetros y la carrera de 7 kilómetros. El inicio de la prueba y el desarrollo de la misma hacía que la jornada fuera un éxito de participación y de organización. Escuchamos a Juan y Pérez, técnico de la Concejalía de Deportes, para los oyentes del programa Todo Deporte. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en las instalaciones de Frontón Municipal, donde se va a celebrar la séptima carrera organizada por la Asociación Prometeo a beneficio de sus socios. Y tenemos a dos participantes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿de dónde vienes? De Cartagena. ¿Es la primera vez que participas en esta prueba? Sí, en esta sí. ¿Y qué expectativas tienes? ¿Cómo ves la organización? ¿El ambiente que se mueve? ¿Qué esperas de esta prueba? Pues la organización es muy buena, hay un ambiente bastante bonito y lo importante es participar. Muy bien. ¿Y tu compañera, cómo te llamas? Nuria. ¿Qué tal? ¿También vienes de Cartagena? Sí, sí. Venimos los dos. ¿Soy de algún club deportivo o algo? ¿Soy aficionado al running, a las pruebas, a las carreras populares? Pues de momento no estamos en ningún club. Estamos empezando a correr. Somos aficionados, llevamos poquitas carreras, pero vamos, tenemos idea de si seguimos federarnos en algún club. Muy bien. ¿Y cómo os habéis enterado de esta prueba? ¿Es algo que se escucha afuera bastante? ¿Es novedoso? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que fue en internet, enseguida encontré la carrera, porque voy buscando carreras cerquita de Cartagena y estaba muy accesible y enseguida encontré la información. Muy bien, pues deseamos que os guste la prueba, que repitáis el año que viene y que también participéis alguna vez en nuestro Duallon Villa de Torre Pacheco, que este año se celebra el día 1 de marzo. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien, gracias. Ahora nos encontramos con dos pequeñas participantes, muy guapas, que se llaman, ¿cómo te llamas? Nuria. ¿Y tú cómo te llamas? Adriana. ¿Es la primera vez que participáis en esta carrera? No. ¿Ya lleváis muchos años? ¿Cuántos años lleváis participando? Dos. ¿Dos añitos ya? ¿Y qué es lo que más os gusta de esta prueba? Espérate, que lo vas a pensar y ahora me lo dices. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta prueba? ¿Por qué participas en esta prueba? Porque quiero correr. Porque quieres correr. ¿Te gusta mucho el deporte? Sí. ¿Y veo que os dan una camiseta muy chula? ¿Os dan muchos regalos? Sí. ¿Aparte de la camiseta? Eh, también nos da chupachú. Muy bien. Pues nada, deseamos que lo paséis muy bien en esta prueba y que disfrutéis. Muchas gracias. Aquí tenemos a otra pequeña participante. ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Cuatro años? ¿Y te gusta mucho correr? Sí. ¿Y te gusta la camiseta que te han regalado? ¿De qué asociaciones? ¿Qué pone? Prometeo. Y vas con tu papá, ¿verdad? Sí. ¿Y qué, vas a correr mucho? Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Aynara, Aynara, Cervantes. Anda, Aynara, qué bien. Pues nada, espero que te lo pases muy bien y que te diviertas. Sí. Seguimos en Todo Deporte. Hablamos ahora de Balomano. La agrupación deportiva cultural La Loma de Roldán disputaba con los más pequeños del club el Peque Balomano 2020. Esto pasaba el día 9 de febrero en el pabellón Hermano Isaac de Cartagena. Teodoro Pérez Buendía, presidente del club Balomano de Roldán, nos hacía un breve resumen al programa Todo Deporte sobre la jornada de Peque Balomano celebrada en Cartagena el pasado fin de semana. Además de invitarnos a la próxima cita que será el día 5 de abril en el pabellón José Armero Tobar de Roldán a las 10 de la mañana. Pues como avanzábamos al principio de la noticia, nos encontramos con Teodoro Pérez, que es el responsable de la agrupación deportiva cultural La Loma de Roldán, que disputaba este pasado fin de semana el Peque Balomano en Cartagena. Buenos días, Teodoro. Buenos días. Bueno, pues sabemos que ha sido una jornada muy bonita, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito el desarrollo en qué consiste esta prueba. Pues este torneo, como todos los torneos anteriores de Peque Balomano, pues es una reunión de todos los clubes que tienen en categoría Benjamín y Brebenjamín de Balomano. Pues se reúnen y hacen varios partidos desde un horario desde las 10 a las 1 y media, pues todos los partidos posibles a 5 minutos entre todos los clubes y los niños que hay. ¿Qué participación habéis tenido en esta ocasión, en este encuentro que habéis tenido en Cartagena? Pues ha sido casi un centenar de niños lo que ha habido de toda la región, no sé exactamente en total, pero casi un centenar. Las categorías que hablamos son Prebenjamín y Benjamín. ¿Qué edades comprenden estas dos categorías? Pues está entre los 6 y los 10 años. ¿Y la agrupación cultural Aloma de Roldán, con cuántos niños asistía a este encuentro? Nosotros esta vez hemos asistido con 12 niños. Con 12 niños. ¿En esta categoría también es masculino y femenino o solamente asisten los masculinos? Es masculino y femenino. Es bien si tienes equipos ya clasificados como tal o si no, también se puede jugar en mixto, que es lo que nosotros hacemos actualmente. ¿Esta fase pasará por Torre Pacheco, como lo hacía el año anterior? Sí. Nosotros tenemos fecha prevista para el 5 de abril en el torneo de PECA Balonmano en Roldán. ¿En qué pabellón se disputará esa final para nuestros oyentes que puedan acercarse a ver este encuentro? Pues el lugar será el pabellón de Roldán en José Ármero Tobar, el domingo 5 de abril, como estábamos hablando, a partir de las 10 de la mañana. ¿En cuántos clubes o cuántas asociaciones suelen acudir a esta cita? Pues dependiendo siempre mucho de las fechas y en esta ocasión estamos entre los 10-12 clubes de toda la región que suelen participar en cada torneo. Y hablemos un poquito ahora del club. Esas categorías que sí están consolidadas, ¿cómo lleváis la liga ahora mismo? Pues esta jornada última tenemos que destacar que hemos ganado todos los partidos y por supuesto darle la enhorabuena a los jugadores y a los entrenadores por conseguirlo. Y sobre todo destacar que el equipo infantil en esta primera fase de liga va, no invisto porque sí ha empatado un partido, pero va en primero de clasificación de ranking y o sea que va a pasar con una buena resultado. De las tres categorías, Teo, de las tres categorías que lleváis el club infantil, cadete y juvenil, ¿cuál de ellas es la que más tiempo dedica o más resultados está obteniendo a día de hoy? Pues como te digo, a nivel de resultados, el infantil es el que está destacando en esta primera fase, pero empezaron todos con una base muy floja y se nota toda la dedicación del entrenamiento que están haciendo semanalmente, pero vamos, tienen una media de tres entrenamientos semanales, tanto en una categoría como en otra. ¿Este fin de semana toca partido, dónde? Pues este fin de semana recibimos en casa a Maristas Cartagena en categoría cadete y juvenil. ¿A qué hora serán esos torneos, ese encuentro? Pues estamos todavía en fase de concretar horario. Bueno, pues muchísimas gracias, Teo, muchísimas gracias por compartir con todos nuestros oyentes esta información de Peque Balomano y la Agrupación Deportiva y Cultural Aroma de Rolda. Muchísimas gracias, Teo, un saludo. Gracias a vosotros y a la Concejalía. Torneo Social de Tenis 2020 organizado por el Club de Tenis de Torrepachecos tenía lugar el pasado sábado 8 de febrero en las instalaciones del club. Jesús Miralles, director técnico del Club de Tenis Torrepachecos, nos hace la crónica del acontecimiento del pasado fin de semana en el torneo Promesas y este fin de semana en el torneo social organizado por los miembros del club. Escuchamos a Jesús Miralles. Hola Paco, buenos días. Un saludo muy grande para ti y para todos los que hacéis el programa y, por supuesto, para todos los oyentes que os siguen todas las semanas en vuestro programa de deporte. Pues hemos tenido aquí en el Club de Tenis Torrepachecos esta última semana la 20 edición de nuestro Open Promesas, Villa de Torrepachecos, de tenis, donde hemos tenido unos 150 tenistas más o menos que han venido de todas las partes de la región, incluso también de Granada, de Almería, de Alicante. Y, bueno, pues el torneo terminó hace una semana y, bueno, pues ha ido muy bien, con grandes resultados también de tenistas de aquí nuestros pachequeros, que si bien no han llegado a las finales, pero sí que han pasado muchas rondas en las diferentes categorías. Y, bueno, y con protagonismo sobre todo el tenis murciano, ¿vale?, porque al final los mejores tenistas en el torneo han sido de aquí, de la región de Murcia. Se jugó en las categorías tanto de Benjamín como Alevín, como Infantil y sus 18. Y, bueno, pues como digo, la participación ha sido muy buena y, sobre todo, de mucha calidad. Han venido tenistas que están entre los 100 mejores de España a nivel absoluto, no solo en categorías de menores. Y, bueno, pues el ambiente en el torneo ha sido magnífico y, bueno, pues aquí hay mucha gente que ha podido disfrutar de gran nivel de tenis. Y, nada, y enseguida empezaremos con el Circuito Promesa de la región de Murcia, que también organizamos nosotros una fase, que ganaremos las categorías Benjamín y Alevín, que empezará ahora en el mes de marzo. Y volveremos a tener aquí un buen nivel de tenis para que la gente que quiera se pueda acercar y pueda disfrutar del tenis y del deporte en general. Así que, nada, un saludo muy grande, que vaya todo muy bien con vuestro programa y nos vemos pronto. Saludos. Última preparatoria de la Ruta de las Fortalezas 2020, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco. Será este domingo 16 de febrero y le pondrá punto y final a unas rutas tan bien organizadas y preparadas por este ayuntamiento. Los deportistas tendrán que realizar un total de 35 kilómetros de dura montaña con un desnivel acumulado de 700 metros, dando comienzo esta ruta a las 7 y media de la mañana desde el cementerio Locampano, pasando por los montes de Carvario, San Julián, Fajardo y Galeras, terminando a las 3 y media de la tarde. El próximo domingo 1 de marzo se celebra la 27ª edición del Duablón Villa de Torrepacheco. Las inscripciones las pueden realizar en la página web de la Federación de Triablón de la Región de Murcia por un precio de 15 euros los primeros 50 participantes. A partir de ahí, la tasa será de 20 euros hasta completar el aforo. Para más información se pueden dirigir a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco. Seguimos escuchando Todo Deporte y hablamos ahora de atletismo Tajar Rebay y Abdel Rebay del Club Atletismo Torrepacheco, sus campeones del cross de Liga Regional, su hermana Nor Rebay y Eymar Maid, campeones regionales en categoría sub-12 y sub-8. Para darnos todos los detalles de este encuentro, Miguel Ángel, presidente del club, nos redactaba estas palabras. Buenas tardes. Noticias referentes al Club Atletismo Torrepacheco. El sábado 8 de febrero, 10 atletas de la escuela estuvieron en la segunda semifinal sub-14 y sub-16 que se celebró en la ciudad portugaria de Bertagena. Destacar la actuación del atleta Tajar Rebay, que en la prueba de los 3.000 metros lisos consiguió un segundo puesto con 10-0-6, que certifica su actuación para acompañar a la selección FAMU al Interprovincial sub-16, que se celebrará en el velódromo Luis Luis de Valencia el próximo 16 de febrero. El día anterior, sábado 15 de febrero, también dos atletas de la escuela están seleccionadas por la federación para acudir al Interprovincial sub-12, que son Silvia Alcaraz Baraza en lanzamiento de peso y Nor Rebay en los 1.000 metros lisos. El domingo se cerró la Liga Regional de Cross, donde nuestros atletas consiguieron buenos resultados. También ese día se celebró el Campeonato Regional Individual, que se celebró en Lorca. Destacar en esa actuación el cuarto puesto conseguido por Mohamed Ferouni y el segundo puesto conseguido por Tajar Rebay, que le certifican su actuación con la selección murciana para ir al Campeonato Escolar de Cross, que se celebrará el próximo 15 de marzo en Pamplona. En relación a los trofeos obtenidos en la cuarta jornada de Cross celebrado en Lorca, Tajar Rebay sub-campeón sub-16, Safa el Maggi, tercera sub-14, Alderguaje Rebay, segundo sub-10, Irán el Maggi, segundo sub-8, y Nour Rebay, primera sub-12. En relación al Campeonato Regional, Tajar Rebay se consolida como sub-campeón regional, también en esa sub-16, terceros por club, sub-16, Daniel Arroyo, Faisal el Maggi, Alejandro Marín, José Manuel Muñoz y Tajar, Safa el Tercera, tercera del Campeonato Regional sub-14, Nour, campeona regional del Campeonato sub-12, Alderguaje, sub-campeón sub-10, y Irán el Maggi, campeón regional sub-8. Esto es todo lo que ocurrió el pasado fin de semana y las próximas competiciones son El sábado, Lidia Sánchez competirá en Lorca en el Campeonato Absoluto de la Región de Murcia en la prueba de 60 metros lisos y 200 metros lisos. Silvia Inor, ese mismo sábado, con la selección FAMU en el Interprovincial sub-12, con su granito de arena, ayudará a la selección para conseguir algún buen puesto en el Interprovincial de Valencia. Ya, por parte del domingo, Tajar Rebay participará con la selección FAMU en el Interprovincial de Valencia sub-16, y nuestro atleta máster, Fernando Zamora, acudirá a Torrevieja al Campeonato de España Máster de Marcha. Están escuchando Todo Deporte a través de la sintonía de Radio Torrepacheco. Vamos a entrar en el apartado de crónicas de esta semana y comenzamos hablándoles del STV Roldán. Pues sí, jugaba el pasado sábado, día 1 de febrero, ante Salop Alacán. El resultado de este encuentro era de 4 a 2 para las jugadoras locales del STV Roldán. Esta semana jugarán el próximo sábado, día 15 de febrero, ante Ourense Fútbol Sala. Será a las 6 de la tarde en el pabellón Graviel Pérez de Roldán. Escuchamos a Ana y Tayo. Hola Paco, hola radio oyentes. Bueno, pues siento otra vez la primera mala noticia del 2020. Y bueno, es que el STV Roldán se ha quedado fuera de la Copa de la Reina, a expensas a las puertas de entrar en la Final Four de Madrid. Pero bueno, fue un partido de 1-0, donde un gol al principio de la segunda parte nos hizo mella. Luchamos hasta el final con un montón de oportunidades. Pero bueno, la primera parte fue del equipo local de Pontevedra. Y bueno, la segunda parte, hasta el gol, que nos hizo abrir los ojos y apretar el doble con un gran número de ocasiones que no supimos materializar. Entonces, bueno, si no estamos acertadas de cara a puerta, el resultado fue de 1-0. Así que bueno, luchar hasta el final y al final eso es lo que nos representa. Pero bueno, así, la buena noticia fue que los 50 aficionados, el autobús lleno que vino desde Roldán, estuvo animando hasta el final del partido. Al final estuvimos llorando todas las jugadoras. Y bueno, fueron ellos los que nos levantaron ese ánimo, nos hicieron ver que somos especiales. Y nada, estamos completamente agradecidos a ellos. Quería aprovechar este ratito también para darles las gracias. Y bueno, que este sábado jugamos contra el Orense, que les debemos esos tres puntos a esa afición que no ha dejado de animarnos y que se han hecho esos mil kilómetros con nosotros que se dicen rápido. Así que nada, ya lo sabéis, el sábado a las seis contra el Ponte Orense, equipo también de mitad de tabla. Son importantísimos esos tres puntos. Y bueno, una vez fuera de la Copa, nada, objetivo, objetivo Liga y a por los tres puntos. Muchísimas gracias, chicos. Le hablamos del Balsicas Atlético, que milita en preferente autonómica. Jugaba el pasado 9 de febrero ante el Club Deportivo Beniel. El resultado del partido fue de 4 a 2 para el Balsicas Atlético. Esta semana jugarán, el próximo sábado 15 de febrero, será ante el Club Deportivo Racing Murcia a las cuatro y media de la tarde. Escuchamos a su entrenador, Josema. Buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. El Balsicas Atlético recibió la visita del Club Deportivo Beniel y el resultado del encuentro fue por 4 a 2 para el equipo local. Un gran partido del Balsicas Atlético, que dominó de principio a fin, en el cual fueron dos goles de Adrián, uno de Paco y otro de Valery. Un gran partido en casa contra uno de los rivales directos, que nos hace seguir sumando la clasificación y nos hace coger posiciones de mitad de tabla y estar un poquito más tranquilos. Bueno, esta semana vamos a casa del líder de Racing Murcia y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Desde aquí invitamos el sábado a las cuatro y media de la tarde a que la afición esté con nosotros en el campo de José Valdés. Muchísimas gracias, Paco, y muchas gracias a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. El Liga Nacional Juvenil de Fútbol de Torre Pacheco jugó el pasado domingo 9 de enero ante el Club Deportivo Ucan Murcia. El resultado del partido fue un numeroso 3-3. Esta semana jugarán ante Águila Fútbol Club. Será este domingo 17 de febrero a las 12 del mediodía. Martín, su capitán, nos daba estas declaraciones. Muy buenas. Pues el pasado domingo nos enfrentamos al segundo de la tabla, un Ucan Murcia, donde hicimos nuestro mejor partido. Cuando empezamos a tener el control del partido encajamos un gol, pero el equipo en vez de venirse abajo se creció y a filo de descanso logramos darle la vuelta con dos goles en solo dos minutos. En la segunda parte salimos mejor todavía, donde aumentamos la ventaja. Con todo controlado encajamos el segundo de ellos, con una jugada desafortunada. Y quedando poco para el final del partido, un penalti nos privó de sumar los más tres. Contento con la actitud y el esfuerzo del equipo. Esta semana nos enfrentamos al Águila, un rival directo para el objetivo. Solo vale ganar. El domingo a las 12 en el Municipal de Torrepacheco. Hasta la semana que viene. Saludos. Les hablamos ahora del Roldán CD de segunda autonómica que jugaba el pasado domingo ante el Alhama Babinor. El resultado del partido fue de 4 a 1 para el Roldán CD. Esta semana jugarán ante el Roldán Agrupación Deportiva. Por lo tanto, un partido de máxima rivalidad en la pedanía de Roldán. Este partido será el domingo 16 de febrero a las 6 y media de la tarde en el Estadio San José de Roldán. Escuchamos a Cristian, jugador del equipo, que nos habla de este encuentro. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, soy Cristian Alcaraz, jugador del Club Deportivo Roldán. Y bueno, pues quería hacer un llamamiento a todos los vecinos del municipio de Torrepacheco, de Roldán y alrededores. Puesto que el domingo se disputa en el Estadio San José de Roldán a las 6 y media el gran derbi de la categoría entre el Roldán Club Deportivo y el Roldán Agrupación Deportiva. Es un partido que, bueno, pues es especial, ¿no? El sentimiento de un derbi, toda la semana pensando en el partido. Bueno, partidos de los que da gusto jugar. Encima de todo, pues bueno, venimos de un partido que hemos conseguido la victoria por 4-1 frente a la Lama, un rival directo de la clasificación. Iba a cuarto clasificado y, bueno, tras la victoria nos adelantamos. Pues bueno, un poquito el resumen del partido. Empezamos súper intenso desde el principio, muy serios en defensa, juego combinativo en el medio. Y, bueno, pues arriba conseguimos ponernos por delante pronto gracias a una jugada individual de Omar, que, bueno, cae dentro del área un penalti clarísimo. Lo consigue transformar Simo, nos ponemos 1-0. Bueno, seguidamente el equipo sigue apretando arriba, mordiendo, jugando bien por banda. Y con una buena triangulación en el medio del campo, se planta Cayola ante el portero, hace el segundo. Seguimos creciendo durante el partido. Otra acción dentro del área que desguena, que es una jugada muy buena por el borde del área, le hacen penalti. Y transformamos el 3-0, gol de Javi. Y ya, pues bueno, nos vamos al descanso. La reanudación, el partido con la misma tónica de la primera parte. Nosotros apretando, el otro equipo, bueno, haciendo su fútbol. Tenemos suerte de conseguir hacer el cuarto, con un gol de Adrián, que sale desde el banquillo. Y, bueno, ya pues con un 4-0 en casa, el partido un poquito se le da minuto a los juveniles. Ellos tienen sus ocasiones y al final acaban, pues bueno, haciendo su gol a falta de 4-5 minutos. También destacar el gran debut de nuestro portero Tomás, recién llegado desde Argentina. Que, bueno, pues las pocas intervenciones que tuvo, 4-5 las solventó sin ningún tipo de problema. Y la verdad que estamos seguros que nos dará más de una alegría en el San José. Y nada, esto hace que, bueno, que lleguemos al derbi con otra moral. Debido a que llevábamos, pues bueno, tres empates seguidos y una derrota. Que habían hecho descolgarnos un poquito ahí de los puestos de ascenso. Así que, esta semana, como ya he dicho, os invitamos a todos los aficionados de Torropacheco, Roldán, Balsica. Bueno, cualquier pedanía del municipio que asistan al Estadio San José de Roldán a las 6 y media. A ver el gran encuentro entre el Roldán Club Deportivo y el Roldán Agrupación Deportiva. Así que nada, muchas gracias, un saludo a todos. Y muchas gracias a vosotros, a las radios de Torropacheco, por, bueno, pues promover el deporte local de esta manera. Por trabajar con los valores que el deporte transmite. Y, bueno, dar la oportunidad a mostrarnos en este canal a, bueno, a clubes que, bueno, pues por la categoría en la que estamos apenas tenemos repercusión. Pero que también nos hace sentir importantes. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Lo estabais esperando, lo estamos deseando. Y por fin llega la vuelta del derbi más esperado de toda la liga del Segunda Regional. Que enfrentará el Roldán Agrupación Deportiva contra el Roldán Club Deportivo. Un partido para recordar. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a toda la afición del Roldán y aficionados al fútbol. Para llenar las gradas del San José. Y volver a demostrar que somos la mejor afición de toda la categoría. Y recuerda, este domingo 17 de febrero tendremos una cita única e inigualable a las 16.30 horas en el Estadio San José de Roldán. El derbi de los derbis. Y tú, ¿te lo vas a perder? Pues esto ha sido todo. Así ponemos el punto y final a este programa de hoy. Y el todo deporte realizado el viernes 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Que ustedes pasen un feliz día de San Valentín. Antes de despedirnos, recordarles que pueden escuchar el programa a través de redes sociales. Concretamente en el Facebook de Radio Torre Pacheco. Desearles un feliz fin de semana y un feliz día de los enamorados a todos ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Este San Valentín regala deporte, regala salud con Deportes en Román. Tenemos en la línea deportiva ideal en ropa, zapatillas y complementos para los enamorados. Deportes en Román. En Avenida de la Estación 31 de Torre Pacheco. Y en la web deportesenromán.com. Donde cabe todo el deporte. Síguenos en Facebook.